¡Ella no! Los besos de mi boca Se la voy a dejar el famoso Pancitas TV Y sus princesas ahí en Shonakita la Bella Los besos de mi boca ¡Ahora que se miran! ¡Era suficiente! ¡No! Para que te quedaras ¡Conmigo para sí! Siempre No me alcanzó el cariño Porque venimos A verte contento ¡Los guianos de amor! Te amaba como lo Y bien romántico Y no te diste cuenta Y no te amaba como un loco Te amaré toda la vida Suave 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 Vaya pan Vaya pan Vaya pan Vaya pan Dice Mi compadre Pelón Su esposa Goces Hasta Pachuca Y todos los campes lusos Con todo el amor Del mundo mundial Del mundo mundial Para la más esposa Y cabana y sabón Mi linda y sabrosa Mi linda y sabrosa Mi linda y sabrosa Mi linda y sabrosa Porque te juro Te lo juro que sí Me vas a extrañar Así se llama Para Lili Montragón Su único amor El famoso Sambor Los dos Dani no me interesa Y la bella Lili Montragón La más hermosa Mi linda y cara Camacho Rebelde Siempre El famoso Chara Mostro Lote Amor, amor, amor Y lo que diste fue Me resultaron El falsa Todavía tu espalda Tus manos me mentí Cuando te sacaba Te quisiera rogar Para que te quedas El famoso Quiero cuidarte Chica París, solo es una hermosa No me vales nada Va a ser la linda Su amor, el alto, moñeca y todo La lejón de la boca Vas a llorar Y toda la vida Con todo en la paz El mundo mundial La más hermosa Mi linda y cara Hasta el final de los tiempos Me va a ser ¡Soy hermosa! Hermanas cortesas Yo se leí carita Suena de su las callas Y a mi la van a filar Por el Para el bravlar Perderar mi Feliz marido Para el poder Exiliado de sabor Y la más hermosa Hermana Cersei La Peña Fritani La Panigo Vendale La Pana del Amor Siempre, siempre Paña, 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 paña Paña, 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 paña Dice Porque venimos Llenos de amor Y lo único que te juro Es que me vas a extrañar Chao Así se llama Es rica, sos mío Píjeme para ver El Juan de la Pana del Amor Y la Tienda Cata Y el Juan de la Pana del Amor Su amor es tanque La China, su amor es chino Para Pani, de Amadís y de la Güera La Panamela, por el Adivine y Montragón Chao Me vas a extrañar Para Kiwi Este no te cuida El Juan de la Pana del Amor Y los idiosos La Pana del Amor Y el Juan de la Pana del Amor Y el Juan de la Pana del Amor Pero no te cuida Chama con otro setenta poniente Tuvar Sobrino Seixir Como la Hermosa Fritzaly Para el Vamos a Rufar Partitos Vamos a vivir, la polla es amor pelón Los mejores videos de los sonidos de México y Estados Unidos Los encontrarás aquí, no olvides suscribirte y activar las notificaciones República Sonidera TV